Cantando Quiero decirte Lo que me gusta de ti Las cosas Que me enamoran Y mi acento allá de ti Tu frente Y tu cabello Y tu ritmo y cuantas El dulce Sortileño De tu mirar Me gusta Todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya No cabe más Adoración En mí Me basta Lo que tengo Para darte Dulce amor Ven a mí Ven a mí Por Dios Cantando Quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y me hacen dueña de ti Tu frente y tu caballón y tu rinco andar El dulce sortillo de tu mirada Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya no vale más adoración en mí Me basta lo que tengo Para amarte, dulce amor Ven a mí Ven a mí Por Dios Soñar Y es la vida mía Soñar contigo, mi niña Soñar Que me das el sueño Aunque me diga después Soñar Y es la vida mía Soñar contigo, mi niña Soñar Soñar Que me das el sueño Soñar Que me das el sueño Aunque me diga después Soñar Es la vida mía Soñar contigo, mi niña Soñar Que me das el sueño Aunque me diga después Anoche soñé Yo soñé contigo Anoche soñé Yo soñé contigo Que eras mi mujer Y yo tu marido Que eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste Cuando desperté Me puse muy triste Porque te llamé Y no respondí Porque te llamé, mi amor Y no respondí Y no respondí Y no custody Cosas caravanas Y no respondí Anoche soñé Yo soñé Contigo Anoche soñé Y yo soñé Que eras mi mujer Y yo tu marido Eraslita Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste Bebo Cuando desperté Cuando ahora thicker Me puse muy triste Porque te llamé y lo respondí porque se ella fue y lo respondí y lo respondí lo quiero a todos es un mañanita ¿cómo se sienten? ¿cómo se sienten? no es bueno no quiero que estén